Buen día a todas, es un honor poder participar de este, como dije en pequeño, pero para mí es gran acto hoy, el Día de la Mujer. Esto motiva que la señora Aurora hace años que viene escribiendo mucho sobre San Agustín, sobre nuestros ancestros, y me motivó mucho los 150 años cuando comenzamos, ¿se acuerda? Hace tiempos conversando y conversando y tratando de contar las anécdotas que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que tuve el gran honor de conocer a una bisabuela, y me motivó también para escribir libros. Yo soy descendiente de cuatro familias italianas. El 16 de abril voy a entregar mi primer libro. Los otros entregaré en mayo, los otros en julio y si Dios quiere en agosto. Esto motiva a... Hoy voy a hablar de todas las mujeres inmigrantes, no solamente la italiana, ¿no es cierto? Que habitó, porque todas fueron mujeres inmigrantes. El sacrificio, el trabajo que han hecho esas mujeres, como las de hoy, ojo, pero en aquel momento era mucho más difícil. No había tecnología, no había comodidades, no había electricidad, no había nada. Entonces salían al amanecer, antes que despuntara el sol, a trabajar con sus esposos. Mientras no tuvieron hijos, trabajaban ellos a la par de los esposos con algún peón. En ese momento decíamos peón, ¿no es cierto? Y después venían a la casa y tenían que trabajar en la casa. Limpieza, cocina, mientras eran pocos no era nada. Tuvieron 11, 12 hijos todas, todas cada dos años. No había pañales descartables, no había cocina a gas, no había heladera eléctrica. Entonces se las ingeniaban para después de la gran labor con su esposo, tener que volver a los quehaceres domésticos, coser, bordar, sin luz eléctrica, nada. Así que yo creo que es un gran reconocimiento a aquellas primeras mujeres inmigrantes de todas las nacionalidades que miraron nuestro país, especialmente San Agustín. Y a las de hoy, que conozco a muchas, que todas en cada lugarcito de su lugar que le corresponde, con su granito de arena, hacen que este San Agustín crezca y cada vez estemos mejor.